Los cadáveres de dos personas, un hombre y una mujer con aparentes signos de violencia y fallecidos hace más de dos años, han sido hallados enterrados cerca de un camino rural, junto a un barranco del término de Elche. Se trata de un lugar transitado por senderistas los fines de semana, aunque hasta ahora nadie se había percatado de la presencia de estas fosas. Lo que sabéis hasta ahora, efectivamente, esos restos óseos se han encontrado, pero en estos momentos no podemos interferir en la investigación. Todo apunta a que se trata de una mujer natural de Aspe y de su pareja, y que el crimen podría estar relacionado con algún turbio asunto de drogas, ya que ambos tenían antecedentes y habían estado en prisión por ello. Fuentes del caso han informado de que los restos humanos fueron encontrados por unos senderistas en las inmediaciones del barranco del Grifo, en Elche.